El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación General CESID acaban de presentar la tercera edición de Con Futuro, un programa que supone un compromiso público-privado con la ciencia. Según la presidenta del CESID y la Fundación General CESID, Rosa Menéndez, el objetivo es atraer talento joven investigador para afrontar los desafíos del futuro. El programa Con Futuro en esta nueva edición se abre a nivel internacional, lo cual es importante porque se trata de retener el talento joven que tenemos aquí en España, pero también resultar atractivos para aquellos que vengan de otros países, es decir, tener los mejores. Ahora Con Futuro formará parte del programa Cofound de las acciones Marie Curie de la Comisión Europea. De ello sabe bien Scott Mitchell. Con Futuro me permitió arrancar mi carrera científica dentro del CESID y también iniciar una nueva línea de investigación en ciencias del patrimonio. Con Futuro aspira a la construcción de una economía europea de primer orden basada en la generación de nuevo conocimiento científico. Así lo explica Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación. Bueno, Con Futuro aporta desde mi punto de vista algo que es esencial en el sistema actual, que es diversidad. Gente que no solo va a hacer una carrera canónica en el mundo científico, sino que tiene que aprender a hacer divulgación, tiene que aprender a hacer innovación, llevar a mercado los resultados del trabajo. El éxito de este programa, al que prestan su apoyo entidades de la importancia de Banco Santander, Acerinox, Fundación Cepsa, Fundación Domingo Martínez, Afgar, Lili y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, radica en una colaboración basada en fortalezas compartidas para la creación de una sociedad más desarrollada y sostenible. El presidente Lili España tiene clara la importancia de este programa. Sabemos que para nuestra sociedad no habrá futuro sin ciencia y esta ciencia pasa por tener excelentes investigadores que puedan trabajar en un entorno colaborativo y internacional. Con Futuro, una gran apuesta para la creación de una nueva generación de investigadores globales y versátiles que combinan el liderazgo en sus ámbitos de investigación con la capacidad de aportar soluciones reales, sostenibles e innovadoras al tejido productivo y a la sociedad. Gracias.